Hoy martes tenemos cuatro casos confirmados que son de Cipolletti, se encuentran en la ciudad de Neuquén y tenemos 13 casos sospechosos internados, 6 son de la ciudad de General Roca, todos venían internados, 3 mujeres, un hombre, se agregó un profesional que habitó con viajes al exterior y una ninita que hace varios días, hace más de 12 días, 14 días del día, que está internada en un instituto privado, que no tiene antecedente viaje al exterior ni de contacto con nadie, lo que pasa es que se sumó a lo que es el caso sospechoso, todas las personas que tengan infección respiratoria grave que requieran asistencia respiratoria mecánica, se los toma como sospechoso de coronavirus y se le toma muestra, se lo hisopó. Entonces a esta niña se lo hisopó como un caso más de General Roca. Después tenemos el caso de Ashen, con buena evolución, pero también esperando el resultado. Tenemos el caso de Cinco Saltos, internado en el instituto privado, también con el antecedente de viaje al exterior. Tenemos tres casos en el bolsón, dos que ya venían, que era un adulto masculino, y hoy se sumó una persona más joven, grave, que fue derivado a la terapia intensiva del hospital de Bariloche, con asistencia respiratoria mecánica, que lo que tenemos que descartar es que no sea un caso de Janta. Y por último, el paciente de Cinco Saltos, que ya lo habíamos dicho, así que esos son los 13 casos que hay. Para las personas que, bueno, por ahí tienen esos temores, ¿no?, que se generan una noticia como esta, ¿cuáles son los primeros síntomas que se pueden empezar a presentar como para empezar a preocuparse y a activar el protocolo? El síntoma más importante y que siempre tiene que estar es la fiebre. La fiebre puede estar sola, puede estar con dolores musculares, puede aparecer con dolor de garganta, con tos seca o con dificultad respiratoria. Hasta ahora se agregaba eso, el haber viajado al exterior, a cualquier país del exterior, porque antes eran los países de circulación y es cualquier país del exterior. Se le suma también si estuvimos en contacto estrecho con alguien que fue confirmado de coronavirus. Y eso es por hoy, todo esto va variando día a día. En algunos lugares ya se toma como contacto también los que viajaron a Capital Federal, a Buenos Aires y a la provincia de Chaco y Córdoba. Nosotros todavía no es un parámetro que lo tomamos como dentro del caso sospechoso. Otro de los puntos que por ahí para la sociedad no queda todo claro, porque cuando transitamos por las calles podemos ver gente con barbijo, comprando, bueno, los propios efectivos policiales. ¿Cuándo hay que utilizar barbijo? ¿En qué ocasiones? ¿Y quiénes son las personas que tienen que utilizarlo? El barbijo solamente lo tienen que usar. Las personas que tienen una infección confirmada por coronavirus, porque evitan la transmisión del germen, y las personas que trabajan, o sea, que van a atender a esas personas que usan el barbijo tricapa común, excepto que hagan intubación o punciones, que eso necesita en el barbijo en el 1.25, que es un poquito mayor seguridad y permeabilidad, es totalmente impermeable. Todo el resto de las personas no deben usarlo, por varias razones. Primero porque el virus entra por los ojos y entra por el tacto, el tocar superficie donde está. Si una persona trata de tener un barbijo más de media hora, va a intentar corrérselo porque le pica, le molesta, lo corre, y al correrlo la mano toca la viaria, entra lo que estaba afuera. Entonces a nosotros no nos protege. Termina, o sea, es un caldo de cultivo para generar otros gérmenes en las personas, y realmente no contagia. Si nosotros mantenemos una distancia mayor a dos metros, nos lavamos las manos constantemente, o si no podemos lavarnos las manos, usamos el alcohol en gel, el barbijo está totalmente desaconsejado. Bien. Para aquellos trabajadores que quedamos exentos del decreto presidencial, que hacemos la diaria, aquellos trabajadores que por ahí en los supermercados, que una vez que realizan sus labores, ¿cuáles son los consejos para cuando vuelven a sus hogares? Respecto a la vestimenta, a la higiene, ¿qué es lo que por ahí se aconseja que hagan? No, lo más importante es lavarse las manos. Lavarse las manos, si uno está, como pasa a los agentes de seguridad, que quizás están en la calle y no tienen, para lavarse las manos, tener un alcohol en gel, y después de tocar algún auto, tocar a una persona, o sea, el usar las manos en alguna superficie, usar el alcohol en gel, eso es lo más importante. Y después, en cada lugar, ya sea supermercado, farmacia, que es lo que hoy está abierto cuando nosotros estamos en casa, tratar de higienizar con la lavandina diluida todos los lugares donde nos apoyamos generalmente.